¿Qué tiene? A ver, pateó el tablero, habló una de las lumbreras, Diego Ibañez, Convergencia Social, asegura, asegura, a la parte, podemos... Este me produce un aumento de cortisol, este me aumenta el cortisol. Diego Ibañez asegura que... ¿Y a Marco también? No. ¿Podemos seguir, no? Bueno, Diego Ibañez asegura que un triunfo del a favor sería un retroceso para la agenda que ha propuesto el gobierno. ¡Qué bueno! Ya. Voy a saludar a mis auspiciadores y al regreso prepárense, prepárense. Búteanmelo a todos, siguen discutiendo. Estaba la graf atrás de Diego Ibañez, Pancho Rego, por favor. Diego, a ver, Diego. Gracias, Diego. Lo primero, presidente de Convergencia Social, partido del presidente, partido que por lo demás está jugado por la opción de la encontra, al igual que el presidente. El partido del presidente está votando en contra, el presidente también, lógicamente, está votando en contra. ¿Por qué es tan relevante la postura de Diego Ibañez? Porque transparenta. Transparenta las posturas políticas, porque dice... Si gana la favor va a ser un tremendo retroceso para la agenda propuesta por el gobierno. Perfecto, quedémonos con eso. ¿Cuál es la agenda del gobierno? La agenda del gobierno, como nos dijo el iluminado Giorgio Jackson, era básicamente aprobar una reforma constitucional porque, de lo contrario, no se podía implementar el plan de gobierno de estos muchachos. ¿Qué es lo que ellos buscaban el 4 de septiembre? Bueno, buscaban que no hubiera libertad de elección, ni en salud, ni en educación, ni en vivienda, ni en pensiones. Cuando ellos decían las pensiones al sistema de reparto, básicamente no hay propiedad, no hay libertad. Y con un sistema de reparto, ¿hay retención por parte del empleador para pagar la plata al papito de corazón? No, porque son impuestos, como bien decía Marco. Marco, equivoca, Marco, el concepto, para no decir que mienta, amigo, para que no se me enoque. Equivoca el concepto cuando dice que las Fuerzas Armadas se van a quedar sin previsión. Porque eso, lamentablemente, es, no voy a decir mentira, inexacto, inexacto, pero hay que leerse la constitución antes de venir a un panel de televisión, amigo. Entonces, ¿qué le digo yo? Va aprendiendo. Una recomendación, no de abogado, de amigo, para que no se me enoque Marco Enrique Minabe. Va mejorando, mucho mejor. Leamos. Mira cómo se puede, un poquito buena voluntad. Podría ser candidato presidencial cuatro años seguidos, entonces. Mira, mira, va creciendo, muy bien, aprobado. La disposición transitoria... Aprobado. Perfecto, a favor. A favor, Marco Enrique, a favor. Oye, la disposición transitoria tercera, trece, de la constitución establece claramente, textual, que sin prejuicio lo dispuesto en el número 16, numeral 28, que es seguridad social, todas las leyes previsionales que rigen hoy siguen vigentes. Textual, textual. O sea, si tú venías a plantear lo contrario, es porque la minuta está más redactada. Eh, ve, ve, ve. Va aprendiendo, estoy feliz. No, si yo estoy pasé el cariño de la presidencia. Nunca pensé que voy a hacer un programa. Marco Enrique, a ver, Marco Enrique. Yo nunca pensé... No me cabe duda que algún día vamos a competir. Nunca pensé que iba en la menor duda. A ver, Marco Enrique. Aún no le cuento esto. Perdón, perdón. Aún no le cuento esto. Las ideas como... Yo le agradezco a la Bárbara, porque la Bárbara dice esta constitución lo que hace es garantizar la libertad de elección con responsabilidad fiscal. ¡Claro! Y es precisamente lo que buscamos con esta constitución, que no es lo que quiere el panel de estudiantes, no es lo que quiere el Frente Amplio. Porque la agenda del Frente Amplio es desempleo, es aumento de la inflación, es aumento de la relicuencia, es aumento de la tasa de santidad. ¿Cómo? En su tal. Quiero responder a eso. Quiero responder a eso. A ver, Marco, voy a responder acá. Después voy a que el curso acá. Marco Enrique. Nunca había pensado que en un panel de televisión uno podría enderezar un panel completo espontáneamente en televisión. ¿Entregar? Déjame terminar. Entregar sentido común a gente. Es increíble. No sé qué café tomé. Usted me respira, imagínate. Muchachos, muchachos, cálmense, por favor. Quiero polemizar con el abogado Rego y el economista Kast, si me permite. ¿Y el cineasta? Dos cosas. Y antes, también los voy a retar de nuevo. Están a coro. No tengo que retar de nuevo. Están a coro. Funcionan así como... Tetra, tetracampeones de la maleducación. Calma. Vamos. Yo primero quiero referirme al mojón que pusieron acá. Perdón. No, a la noticia. No, no, al diputado. No, a la noticia. Que es la estrategia de este programa, que te ponen un papel con caca. Ya. Ahí está. Yo quiero referirme a eso sí creo, y en eso comparto la crítica. Con el programa no. Ah, perdón. Con el programa no. Ay, perdón. Sí. Ay, me siento mal. Ya, la muerta. Muchachos, ya, ya. Múteame aquí a los a favor. Múteame a los a favor. Ya. Marco Enrique, por favor. Yo le quiero pedir al gerente del programa que me deja hablar. Sí. Eso, gerente. No, 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 que se nos puede. Tranquilo. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, Marco. Esa noticia que es odiosa. Yo voy al fondo. Yo sí creo que todos los plebiscitos nunca son sobre un texto. Son sobre el que representa un texto. Nunca los plebiscitos son sobre la pregunta, sino sobre los gobiernos. Y creo que la declaración del diputado es profundamente desafortunada. Porque efectivamente es poner en el protagonismo, y en eso tiene razón el abogado Orrego y el economista Kast, ponen en el centro la gestión del gobierno. Si el plebiscito es sobre el gobierno, estamos en el horno. Y por tanto, sí creo, y por eso creo, en los pocos minutos de televisión que me quedan, enderezar la conversación y polemizar respecto a las pensiones. Los carabineros y las fuerzas armadas no son dueños de un fondo. Es más, yo le pido a cualquier militar carabinero que me diga cuál es su ahorro. No lo sabe. Lo que sabe un militar y un carabinero, y en eso estamos de acuerdo, senador, es que tiene una pensión. Y efectivamente, es como usted dice, se financia con impuestos. Pero es fundamental que los 10 millones de cotizantes de AFP, en un sistema fracasado de fondos de pensiones, que no tiene cómo pagar buenas pensiones, y yo desafío a cualquier economista, distinto al panel acá, porque creo que no lo tiene, que me diga rápido la tasa de reemplazo. ¿Cuánto es la tasa de reemplazo? No la pueden dar, porque efectivamente, en los próximos 40 años, ya aprendieron algo, y como se equivocaron en el año 81, que yo concedo a veces, Felipe, que fue hecho, nadie sabía que la medicina iba a evolucionar tanto. Sabían parámetros que no podías anticipar en el año 81, pero llegaron muy lejos con la afirmación de una tasa de reemplazo del 100%. Llegaron un poco lejos. Fueron mediocres, ingenuos, desinformados. Y ahora, con mucho más rigor, los defensores de AFP asumen que efectivamente hay un serio problema, y que tendrá que haber contribución pública a las pensiones, porque la AFP, que habían prometido como gran noticia, usted cotiza menos que el sistema que no era bueno en el anterior, que había que reformar, y usted va a jubilar mejor, no se cumplió. Entonces, yo por eso voy a estar en contra. Por los temas sustantivos, no. Yo, y en eso me quiero, si me permiten, tratar sin ánimo de predicar, porque soy un pecador igual que ustedes, creo que el texto lo que tiene es una enorme falla en desbloquear al país. Y termino con una idea. Si ganan a la favor, y yo detesto la campaña del terror, así que si lo hago, autorizo que me griten como lo han hecho todos estos programas. Yo sostengo que si hay a favor, vamos a estar 30 años más en esta discusión. Y por oposición a ustedes, creo que el en contra, y desde mi opinión represento a mí mismo, debemos parar el proceso, y enderezar la economía. Y el gobierno dedicarse, a diferencia de este diputado, que a mí no me gusta nada, que nunca he respetado, es hacer dos cosas. Enderezar la economía, y honrar la palabra gobierno, que significa controlar, en griego. Controlar el timón, que es controlar la agenda de seguridad. Dos cosas al gobierno. El gobierno no va a poder transformar nada más. Ya no lo hizo. Lo que no se hace en primer año, no lo hace nunca, Pancho. Y por tanto, creo que el fondo de la discusión del domingo es, si usted quiere, y esta es mi diferencia por los quórums, anclar al país una constitución que, como dice muy bien, Bárbara, profundiza los problemas, o quedando con la constitución que tiene hoy día, producto de la reforma de la gran senadora Jimena Rincón, que bajó, no sé si como votaste tú eso, a 4 séptimos. Y muy bien, es un aporte de los ultraconservadores, salvo Castro. A ver, Bárbara, las declaraciones de Diego Ibáñez, ¿se plebiscita el presidente, se plebiscita el gobierno o no? ¿O aquí le tiran un salvaje de plomo? Me parece que la discusión respecto a que el gobierno ha sido parte de uno de los impulsores de la campaña del Encontra, es una campaña desde el día uno por parte de la derecha y ha sido una vía de buscar cada vez decir que no, que eso es una imposición por parte del otro lado, que es una campaña política. Yo creo que si se plebiscita o no se plebiscita, me parece que ya es, no sé si casi un hecho, pero al menos la campaña ha empujado hacia allá. A mí lo que me preocupa, en realidad, es que son los dichos, porque dice, por cierto, es una derrota para la reforma del gobierno que quiere mejorar la distribución de las riquezas. Hasta ahora yo la verdad es que he visto al gobierno empujando y haciéndose parte de una agenda represiva y de una agenda... A mí yo le decía, oye, que mezquino lo que decía acá hasta el inicio, porque la verdad es que me parece que la derecha debe estar muy feliz si le ha votado toda la agenda. Entonces ahora pelearse por quién votó la ley me parece que es una mezquinda enorme. Si efectivamente creen que el país va bien, que están votando buenas leyes, entonces deberían estar saltando en una pata. Y en ese mismo sentido le quería responder a CAF respecto al problema... Exactamente, eso mismo le quería responder a CAF, porque, bueno, podríamos decir que eso se podría haber votado en el primer gobierno de Piñera para no llegar a esta situación. Y así, lo cierto es que aquí han habido dos sectores políticos, la exconsertación y la derecha, que han gobernado Chile, y el problema de la responsabilidad fiscal siempre se ha utilizado como argumento en contra de los movimientos sociales. Yo fui dirigente estudiantil, luché toda mi vida por la gratuidad de la educación, y una de las grandes consignas que ocupaban para echar abajo nuestra movilización era ¡Ay, pero es que hay que tener responsabilidad fiscal! Pero cuando se habla de responsabilidad fiscal para, por ejemplo, subir, con toda la discusión del reajuste, tres milloncitos de pesos a los ministros del Tribunal Constitucional, que fue la noticia que salió ahora, nadie habla de responsabilidad fiscal. Yo creo, yo creo, yo creo, el gobierno, y lo han hecho constantemente los gobiernos anteriores también, estoy hablando de un Chile que ha sido gobernado por la exconsertación y por los partidos de la derecha. Y en esto, explicar, no solamente por eso estoy en contra de este límite que se pone constitucionalmente a los derechos sociales, sino que también porque me parece que tu argumento es falso. Tu argumento es falso. No te gusta la responsabilidad fiscal. Su argumento es falso porque lleva a demonizar, es la clásica política del miedo que lleva a demonizar a Venezuela. Y esto, esto no es Argentina. Si aquí el neoliberalismo existe, la falsa libertad de elección existe, esa libertad de elección para quienes tienen platita existe. Entonces, aquí dicen, ¡ay, que Chile está mal! Estos están en contra del propio modelo que están consolidando con esta constitución y que se ha consolidado con la constitución del señor. Eli Rodríguez, Eli Rodríguez. Ya vienen las teorías alfates que yo de verdad que no entiendo mucho. Pero hay algo que yo quiero decir y que dice relación al argumento que se ha esgrimido en este programa, que es muy entretenido, sobre todo porque cuando vienen, generan alguna intervención sin contenido, es entretenido. Cuando él en contra quiere señalar que esta propuesta constitucional lo que hace es afianzar a las ISAPRES, es absolutamente falso. Pero es de una falsedad absoluta porque este artículo 16, número 22, lo que hace es establecer como un pilar el proceso del Plan Universal de Salud. ¿Y dónde quiero llegar, Gonzalo? Que puede administrar tanto privadamente o públicamente cualquier tipo de dos órganos. Exacto, pero mira, acá hay algo muy entretenido. Marco, por favor. Yo no te he interrumpido. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención pero que no ha salido en los medios de comunicación. Y es el artículo 99 de la ley de reajuste. Que se está votando ahora. Que se está votando ahora. Mira, después de la discusión de ayer, el lunes va a ser votada. El artículo 99 establece un aumento en la tabla de cobro de las ISAPRES y adivinen quién propuso esta norma al legislativo, el ejecutivo, es decir, esta mal llamada apuesta a las ISAPRES, institucionalizar a las ISAPRES, la está tratando de financiar tu propio gobierno, al que no me representa. Y Báñez tiene razón cuando dice que ellos están tratando de redistribuir y destinar las riquezas. La gran mentira, porque cada vez que yo hablo con Marcel, con el ministro Marcel, y hablamos de redestinación de recursos, ¿sabes cuál es su argumento? Me dice, mirándome a los ojos directamente, me dice, sí, pues en la mesa de pacto fiscal, querida. ¿Y sabe lo que dice? Las políticas públicas tienen objetivos políticos, por lo tanto, aunque estén man evaluadas, no lo podemos cambiar, no podemos redestinar fondos. Si ustedes en contra no comprenden que los cuatro séptimos son esenciales con la ineptitud de gobierno que ustedes tienen en la administración actual, esta propuesta constitucional lo que viene a hacer es generar una disciplina institucional donde no hay ningún ejecutivo que se pueda salir de los marcos legales y, por lo tanto, esta propuesta hay que votarla a favor el 17 de diciembre. Gustavo Lorca. Yo solo quiero precisar algunas cosas. Al senador Kast, el artículo... Pero no se le meta en la FP, por favor. No, 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 no. Que la comisión de expertos respecto a los derechos sociales y en la definición de Estado Social de Derecho había puesto la palabra asegurar derechos sociales. Asegurar los derechos sociales. Y resulta que en el texto quedó, básicamente, quedó la palabra y... Artículo 1, sí, lo que pasa es que... No, Lorca, para que ir más rápido. Acá está. El 1. Dice reconoce. Sí. Vale. Y no asegura. ¿Cuál es la diferencia de esta pequeña palabra? Es como el qué y el quién. Y aquí quiero precisar. Esa responsabilidad fiscal, por Lorca. El quién. Esa responsabilidad fiscal. Es que se podría haber dejado, sí, de la misma... Pero déjame terminar. No puede asegurar. En un Estado social se pueden asegurar derechos sociales con responsabilidad fiscal. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre asegurar y reconocer? En que el asegurar le da un mandato al Estado mucho más intenso para realizar políticas públicas que aseguren el ejercicio de esos derechos sociales que asegura la Constitución. Cuando se dice reconocer, no ocurre lo mismo. Y respecto... Hacemos las 150.000 casas de Montes. Pero déjame terminar, Elisa, no seas mal evocada. La tasa reemplaza... ¡Cállate! La tasa reemplaza... La tasa reemplazo del sistema de AFP, de pensión autofinanciada, es de 17%. Es decir, que de los 100 que prometió el sistema, solo le pagan 17 pesos a la persona. Y quiero decir, ¿dónde se va esa plata? Porque aquí, digamos la verdad, en los 80 cuando se crea este sistema, se hace para generar un sistema financiero y un sistema económico que no existía. Es decir, la plata de los AFP y los cotizantes, su plata, señora, se va para financiar a los grandes grupos económicos. Y resulta que mientras las AFP ganan enormes cantidades de plata, mientras los fondos en los que usted está, pierden plata. Y ese sistema es el sistema que se constitucionaliza con este proyecto. Por eso hay que votar en contra. Si usted quiere una pensión digna, vota en contra. Felipe o Gabriel, ahí póngase de acuerdo. Si me permite un par de segundos. La verdad es que lo que yo siento aquí es algo... No, no, no. Aquí siento una cosa muy interesante. Hay una cosa muy interesante siempre del panel del frente. Cuando tenemos la discusión, que es la discusión de este wall que está puesto aquí. Diego Ibañi asegura que un triunfo de la favor sería un retroceso a la agenda que ha propuesto el gobierno. Te sacan del tema hacia otros temas. Porque no quieren ir al tema. No quieren ir al tema. Perdón, acabo de tomar la palabra. Por lo tanto, usted le dio la palabra a Alfredo Alorca. Entonces, lo que quiero decir es que lo que está diciendo Diego Ibañi, lo dijo hace dos días José Miguel Insulza. El plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al gobierno o lo debilita. Eso es una realidad y no lo vamos a negar. Lo dijo Arturo Fontaine en el Mercurio. Si gana el encontro, será un triunfo del gobierno. Bueno, respecto de si, y ahí discrepo de mi querido amigo Marco, en el sentido que es, o sea, venir a decir que la constitución actual va a cerrar el problema, por el contrario, lo va a agudizar. Porque lo que van a hacer ellos es muy simple. Van a llevar este texto, este texto, el mamarracho que votamos el 4 de septiembre y varias de sus ideas lo han dicho aquí y lo van a ingresar al Congreso, señor y señora, para que a través del Congreso y de espalda a la gente se pueda aprobar. Y no lo digo yo. El mamarracho. No lo digo yo. Si se habla de maleducado, tú eres un maleducado. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice, por ejemplo, Daniel Jaue. Si las cosas van como van, si la situación económica sigue deteriorándose, si efectivamente los salarios siguen sin alcanzar a llegar a fin de mes y las pensiones siguen siendo miserables, créanme que va a haber un tercer proceso. Ese proceso va a seguir abierto hasta que haya una constitución en una asamblea constituyente. Tengo que saludar, tengo que saludar a mis auspiciadores, tengo que saludar a mis auspiciadores. Al regreso.